La ufología es sin duda un tema muy interesante, pero que desgraciadamente conforme más y más avanza la tecnología, va creciendo el desinterés de la gente. Y no los culpo, pues hoy en día desde la comodidad de tu habitación y con un presupuesto prácticamente nulo, quizás solo comparable al costo proporcional de la renta de tu servicio de internet por un día, o incluso solo un par de horas, puedes crear la mejor evidencia ovni, subir la internet y esperar sentado mientras disfrutes de tu bebida favorita o el videojuego de tu predilección. Y al cabo de unas horas, cientos y miles de personas alrededor del mundo darán por real de tu proyecto casero, mientras te ríes a carcajadas desde la comodidad de tu sillón. Es cierto, la ufología está perdiendo credibilidad, y esto es alimentado por charlatanes que ven en el cadáver modificado de un niño a un ser extraterrestre. Videos con animaciones hechas con CGI inundan todo internet, y los casos de ufología de antaño, poco a poco van siendo desplazados. A mi me encanta la vieja escuela de la ufología, y cuando me enteré del caso que hoy te vengo a presentar, supe que ese tema tan apasionante sigue vigente. Sucede que hace unos cuantos días, una revista de conspiraciones francesa, publicó un artículo bastante nutrido y detallado, de lo que vendría a ser uno de los casos más importantes y mejor documentados del campo de la ufología. Tal es así, y quizás peque un poco de exagerado, pero puedo comparar este caso con otros como el de Roswell, la batalla de Los Ángeles, o incluso el famosísimo caso de Billy Mayer. Era un día soleado en el mes de marzo de 1971, el USS Trepan, un submarino de ataque de clase Esturión, se encontraba recorriendo los mares muy cerca de Islandia, y la isla de Mayen, perteneciente a Noruega en el océano Atlántico. Esto, durante una misión militar y científica de rutina, y cuyo almirante a bordo en aquel entonces, respondía al nombre de Dean Reynolds. Lo que parecía ser un día rutinario, y hasta aburrido, se convirtió en algo que aquella tripulación jamás olvidaría, pues mientras el oficial, John Kilika, se disponía a peinar la zona, lo que vio a través del periscopio, se le quedaría grabado de por vida, y muy a pesar de que se encontraba preso del pánico, decidió no solo informarle a su superior, sino que pudo calmarse lo suficiente, como para tomar una cámara y registrar de manera gráfica, lo que ante sus ojos, parecía una mentira. Lo que estás viendo en pantalla, son las fotografías originales, que fueron escaneadas y enviadas de manera anónima, a la revista antes mencionada. La calidad de las fotografías, es de hecho bastante buena, teniendo en consideración la edad de las mismas, y vaya que en la ufología, es muy común ver fotos borrosas o mal enfocadas. Pero no olviden el hecho, de que la tecnología militar, siempre será más avanzada, en comparación a la que tengas en casa. El SSN 674, es el número de clasificación oficial que se le dio al USS Trepan, y los registros oficiales, parecen avalar este caso, ya que en un informe, se menciona que dicho submarino, con el almirate Dean Reynolds a bordo, de hecho si se encontraba en el área descrita las mismas fechas. Y por si todo esto fuera poco, algunos ufólogos especulan, que de hecho, lo que presenció la tripulación del USS Trepan aquel día, fue una batalla colosal entre naves extraterrestres. Sé que suena muy exagerado este argumento, pero ellos lo defienden, al hacer hincapié en detalles que quizás algunos ya habrán notado, y que para el ojo entrenado, no pasaron desapercibidos. La inmensa cantidad de humo que envuelve a los objetos voladores no identificados, quizá producto de explosiones generadas al recibir fuego contrario. Y ya que hablamos de fuego, de hecho se alcanza a apreciar lo que parecen ser llamas saliendo del fuselaje de una de estas naves de forma cilíndrica. Otra de las hipótesis que ayudarían al argumento de una posible guerra entre ovnis, es el hecho de que en las fotografías aparezcan diversas naves, lo que indicaría que no fue solo un ovni lo que vieron ese día el almirante Dean Reynolds y su tripulación del USS Trepan. Por cierto, si tú crees que una batalla entre ovnis de forma cilíndrica es un panorama bastante descabellado, aún dentro de la ufología, ¿qué pensarías si te dijera que de hecho existe un antecedente de este caso, y que sucedió hace poco más de 400 años en los cielos de Nuremberg, Alemania? Espero que este video haya sido de tu total agrado, si fue así, házmelo saber con tu pulgar arriba. Si deseas ver más videos como este, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos a quienes crees les pueda interesar. Por hoy ha sido todo, nos veremos en el siguiente video. Gracias por ver el video.